De nuevo la tribu, el pie del queñón, Jacky's de Obregón. Posición, orgullo y tradición, Jacky's de Obregón. Amigos de Jacky's TV nos encontramos en el término del tercer encuentro de la serie en contra de los Águilas de Mexicali. Un encuentro en donde los Jacky's logran barrer a los emplumados y en donde ya veíamos la ofensiva de los Jacky's de Ciudad de Obregón. Siguió bastante encendida logrando dominar el picheo de los Águilas. En la segunda tanda rápidamente los Jacky's logran armar un rally de seis carreras. Las descontaron dos rayitas más en el encuentro en la séptima y en el octavo rollo sumaron tres carreras más para poner la pizarra. Once carreras por uno. En la tercera tanda los Águilas lograron hacer una carrera, la cual fue sucia por cierto, pero por otro lado destacamos la gran labor que realizó Rolando Valdés arriba del montículo. Su quinta victoria conseguida, él lanzó por un espacio de siete entradas, un tercio, permitió cuatro hits, cuatro ponches y bueno ya lo mencionábamos, permitió una sola carrera, la cual fue sucia y con quien por cierto tuvimos la oportunidad de platicar al finalizar el encuentro. Vamos a escuchar sus palabras. Con Rolando Valdés, Rolando pues muchísimas felicidades. Tu quinta victoria de la temporada, ¿cómo te sentiste? Nada, muy contento otra vez de estar de regreso lanzando buenos juegos y lo bueno que tuvimos la victoria, que son importantes ahorita en estas fechas y a seguir lanzando buenos juegos. Se ganó una serie muy importante y más aún barriaron a los Águilas de Mexicali para, bueno, se posicionan nuevamente como segundo lugar en el stand-in los Jacky's. Sí, no, estamos bien. Ahorita lo que tenemos que mantener ganando juegos para mantenernos ahí en la tabla. Ahorita a estas alturas no podemos dejar que se nos vayan los juegos. Ahorita la mentalidad de todos es salir a dar el 100 y que se nos den resultados, seguir haciendo carreras para mantener ganando juegos y estar en los play-offs. En lo personal, ¿cómo te has sentido mental y físicamente después de una gran salida que también tuviste ya en Mazatán y después esta? Bien, es lo que me ha ayudado, o sea, controlarme, controlar la mente, ¿no? Había tenido unas salidas muy malas y ahorita las últimas dos han sido buenas, ¿no? Entonces siempre he estado positivo, es lo bueno, ¿no? Que no me he desesperado, yo sé que uno no es perfecto, que uno trata siempre de dar lo mejor, pero a veces no se dan los resultados. Ahorita estas últimas dos me he sentido muy bien y he trabajado muy fuerte para mantener el nivel, ¿no? Y que, bueno, mis compañeros me han apoyado las últimas dos salidas haciendo carreras temprano y me ha dado la confianza de estar ahí en Aloma. ¿Algo que gustes agregar? Nada, que vamos a seguir peleando y ojalá que regresemos a traer los play-offs para que regrese la gente aquí con nosotros y nos sigan apoyando como en todo momento ahorita. Amigos, ahí están las palabras del pitcher Rolando Valdés, quien resultó ser el ganador del encuentro. El revés lo carga Dalton Rodríguez por parte de los Águilas de Mexicali. Esta semana la tribu Jackie estará visitando a los cañeros de los mochis en su casa. Y los esperamos en el Estadio Tomás Rosgaitán el próximo fin de semana para recibir a los tomateros de Culiacán. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Jackie's de Oregón Oficial, en Twitter, arroba Jackie's, guión bajo oficial, y nuestra cuenta en YouTube, Jackie's TV Oficial. Jackie's, pasión, orgullo, tradición.